La fiscalía indicó que la familia del niño operado en el hospital oncológico no sintió una denuncia formal por mala praxis. Pese a ello, el Ministerio Público anunció que abrirá una investigación de oficio. La cosa que no le sacaron el que tenían que sacarle, sino le sacaron el otro, el bueno. Le han sacado el que estaba bien y después al darse cuenta ellos lo meten vuelta a cirugía, a quirófano y le sacan el otro de una vez. Los médicos, enfermeras y anestesistas que participaron de la intervención quirúrgica al menor de tres años con probabilidad serán sometidos a una investigación. La Fiscalía Departamental designó una corporativa que será a cargo del caso. Se ha desplazado a un fiscal para que haga las diligencias primarias e investigativas, las primeras diligencias. Él se ha constituido en el hospital del niño donde actualmente está internado el menor. Se ha tomado contacto con la mamá del menor. Están vías de sentar la respectiva denuncia porque hay que aclarar que a la fecha no hay una denuncia en la FELCC. Mediante los informes de la policía, el Ministerio Público actuará y convocará a los involucrados. El menor, por la gravedad, está conectado a varios equipos que aún lo mantienen con vida. Inicialmente se puede hablar de una lesión gravísima porque hay la pérdida de un órgano. Sin embargo, todo eso lo va a arrojar la investigación. Todas las personas que hayan estado involucradas en la operación y que ha derivado supuestamente en una mala praxis van a ser investigadas. Al momento, se espera que el fiscal del caso, tras la verificación en el lugar del hecho, entregue los informes que determinarán el grado de responsabilidad de los galenos y asistenciales.